Las preguntas que yo le voy a formular a la señora Ministra son preguntas que tienen que ver con aspectos normativos y legales referentes a la ética en la función pública, que tienen que ver también con valoraciones que ella puede haber hecho o puede hacer respecto de la resolución que firmó y con el proceso, el trámite de este expediente que no conocemos. Que no conocemos porque amparándose en una confidencialidad nos fue negado en el pedido de acceso a la información pública que desarrollamos. No conocemos todos los datos que corresponde conocer tratándose de una exoneración. Insisto, al Director General de la OPP, es decir, junto con la Ministra, los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay.